No, amor, Dios te dice en 2 Corintios 1.20 Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Sabes, no es ninguna casualidad ni excedente que Dios haya permitido que te aparezca este video a ti entre miles de personas que pudo haberle aparecido, y probablemente sea la última vez que me puedas ver, no lo sé. Pero quiero decirte de parte de Dios que Él sigue estando interesado en ti, que todas las promesas que Él te ha dado siguen en pie. Lo único que Él está esperando es que tú vuelvas. Si tú hoy vuelves, Él volverá a ti y te demostrará el mismo amor que la primera vez, las mismas promesas que la primera vez, el mismo milagro que la primera vez. Así que si hoy decides reconciliarte con Él, solamente repite conmigo y dile, Señor Jesús, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. A partir de este momento, yo soy tu Hijo y tú eres mi Padre. Amén y Amén. Te dice en San Lucas 17, 5, Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo, si tuvieras la fe como un granito de mostaza, podrías decir a este psicomoro, desarráigate, plántate en el mar y os obedecerá. Te dice el Señor, es tiempo de que empiezas a creer en lo sobrenatural. Es tiempo de que empiezas a creer en lo profético que Dios ha preparado para ti. Es tiempo de que empiezas a creer en lo profético que Dios ha preparado para ti.